Seguimos nuestra reflexión en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, porque de ahí se ha tomado el texto para la misa del día de hoy. Comentábamos ayer que Cristo quiere educarnos en el temor, cosa que suena extraña, pero así es, hay que educarse en el temor. Como hay que educarse en la tristeza, como hay que educarse en la ira. La verdad es que todas nuestras emociones y sentimientos necesitan educación. Por ejemplo, la tristeza, tenemos que aprender a entristecernos por lo que tiene el precio de nuestras lágrimas y de nuestro dolor. Si vemos a una persona que únicamente se entristece cuando pierde dinero, pero no sabe entristecerse cuando pierde la confianza de sus hijos, esa persona no ha aprendido a entristecerse. O sea que necesitamos aprender a entristecernos lo mismo que necesitamos aprender a disgustarnos y lo mismo que necesitamos aprender a quién temer y cómo temer. Cristo nos ha dicho el día de ayer que no hay que tenerle tanto miedo a la gente y nos ha invitado más bien a crecer en el santo temor de Dios. En continuidad con esa enseñanza, hoy encontramos que nos dice que no tenemos que obsesionarnos con preparar nuestra defensa. Bueno, la verdad es que el pasaje de hoy tiene muchos consejos y frases de Cristo sobre distintas cosas. Está, por ejemplo, aquello del pecado contra el Espíritu Santo. Pero lo esencial, si quisiéramos sacar una idea principal de hoy, creo que lo principal está en esto, en que cuando nosotros no tenemos temor a la gente, nos volvemos canales más apropiados para que la obra del Espíritu a través de nosotros llegue con suficiente fuerza y eficacia a los demás. O vamos a decirlo de este otro modo. Cuando dejamos que el temor a las personas se adueñe de nosotros, es como si nos bloqueáramos, como si bloqueáramos incluso la acción que Dios quiere hacer con nosotros. El temor a las personas es como una especie de culto, es como si estuviéramos dándoles un honor, una alabanza, una fuerza, una gloria, que sólo Dios merece. Y cuando nosotros le quitamos atención, amor y honor a Dios y se lo damos a la gente, entonces Dios obra de una manera disminuida en nosotros. Esto ya lo encontrábamos en uno de los profetas del Antiguo Testamento. Dios le dice a Jeremías, tú no les tengas miedo, porque si les tienes miedo, yo te voy a meter miedo de ellos. Parece una frase contradictoria, pero la idea es que el miedo se convierte como en un círculo vicioso, como en una espiral, que hace que cuanto más miedo tienes, más te bloqueas y entonces más débil te sientes y entonces más miedo sientes. Por eso, la alternativa que Dios propone es, oye, libérate de esa importancia gigantesca que le das a la gente y entonces serás instrumento eficaz en mis manos para que yo también pueda trabajar con ellos como trabajo contigo.